Apura y la tienen allá con Yoratan, tocan para Quiroga, parece falta, era sobre Sendejas, el árbitro sí dice que hay falta y será balón para el Necaxa, tarjeta, vea con la roja, va con la roja, expulsión dice el árbitro. Y Fidel Martínez dice, ve la ver al bar, echenle la mano, el árbitro dice, es tarjeta roja para el jugador de los Xolos de Tijuana, ¿qué te parece Anselmo? Me parece que es, al final de cuentas, ahí está, mira, lo pisa atrás, igualita a la de Fidel, y es que ese empujón, y abajo también da, y lo tiene de frente, y esta es la que califica Javi, mira esta, si ahí lo ve, mira ahí lo, le mete el pisotón arribita del tobillo, es que abajo sí, es igualita a la de Fidel, pero a mí las dos son de roja, creo que es un tanto accidental, puede ser.